Bueno, para muchos hoy es el último fin de semana de las vacaciones y ya me cuentan desde Puente Piedra el mensajito que estoy recibiendo que están yéndose a las piscinas. Y es que el fin de vacaciones en las piscinas es realmente todo un jolgorio, chapuzones, cerveza, comida y mucha alegría. Veamos. Con esto, bien, recibiéndole con buena gana, con buena vida, ¿no? Por la energía que se quiere este año que vaya a todo, para todo, para todo. Bien puesto la camiseta. Comenzamos con Paolo, con Paolo. Vamos a Rusia, el mundial del 18. De la reflauta la hacemos, bien piola. Y no va a ser. A ver, ¿quién más va a entrar? ¡Solidita! 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 ¡Aguien! ¡Garra! ¡Aguien! ¡Lumeritos! 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 Un desayito bonito antes de inventarme, por favor, sí. ¿Solidita? Sí, no, sí, por supuesto. Quiero mandar un saludo a mi esposa que está abajo, mirá, nos está con su enamorado, ahí tomando una chelita. ¡Para el reporte semanal! ¡Ahí voy! ¡Mira la cámara! ¡Ah! Este es el circo del verano, el de las narices rojas que se zambullen en una piscina de alegría. ¡Mira su ropa de baño, ah! ¡Ya, compadre! ¡Yo que invito a estar! Estás con la panty de la Mujer Maravilla, el polo del Capitán América. Y la cabeza de Colla. ¡Ah! ¡Ah! Y el sol abrazó, y fuerte, a estas sirenas que salieron a bailar, cantar y encantar. Señora, la veo súper pila. Señorita. Señorita. La veo súper pila. Ah, sí, contentísima. Señora, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. No, 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 no. Hemos visto que todas las canciones de Baila esté bien. A ver, a ver. ¡Bella! ¡Esta canción es bella! ¿Qué es parte de Venezuela? ¡Portuguesa! ¿Y qué tal? ¿Disfrutas el verano acá en Perú? ¡Claro! ¡León de Maduro! Reporte semanal se sumergió en la fiesta acuática más importante de Lima Norte, en ese Edén, donde se levantan toboganes, los más grandes y sorprendentes de Sudamérica. A ver caballero, ¿de dónde viene usted? ¡Santanita! ¡De Santanita! ¡Claro! ¿Un saludo para qué familia? ¡La familia Santiago! ¡Qué bella con la ropa de baño de cantiflas! Y vive el verano, pues, claro, como te dice ser. ¿Cómo va la diversión? Todo bien, me ve muy divertido, de verdad. Hay que pasarla chévere acá. ¿Estás poniendo acá con la orquesta? Genial, genial. Muy buena música. ¿Cuántas veces te has tirado acá, en esta piscina? Como 10 veces a 20 veces. ¿Ah, sí? ¿Te encanta? Me encanta, porque hay mucha adrenalina. Al momento que bajas, ¡bum! Te lanzas y va todo. ¿Cómo sigue esta piscina? El torbelino. ¡Bien! 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 ¡Este es el calucidense! ¿Cuántas veces te vas a lanzar? No, como 20, 30. No lo he contado, de verdad. ¿De dónde eres tú? Venezolano. ¿Ah, venezolano? ¿Cómo lo has tratado el Perú? Pino, calidad, todo bien. Muy, muy calidad la gente. ¡Bien! Con esta refrescante imagen nos despedimos hasta el próximo domingo. Los dejamos ahora con Pancho Cabero y los animales, me importan. Que tengan un feliz domingo.